En la empresa familiar muchas veces nos preguntamos cómo estamos respecto de la armonía societaria hoy y la armonía societaria futura, que es muy distinto. Muchas veces los integrantes dicen, bueno, tenemos nuestros inconvenientes, tenemos nuestras diferencias, pero es muy típico que el fundador te diga, mis hijos se van a llevar bien el día que yo no esté. Como este día, no está todo genial, pero está garantizada la armonía societaria futura. Ahora, cuando de afuera empezamos a indagar un poquito más qué va a pasar el día que el fundador no esté, podemos estar encontrándonos frente a una tormenta perfecta. Es importante que tengamos en cuenta qué cosas podemos hacer en el hoy, mientras ese fundador o fundadora están, para poder garantizarnos una armonía societaria futura y que no que tengamos que atravesar esta tormenta de manera inamitable. Así que pensá vos, te invito a pensar, a reflexionar, qué cosas podemos hacer en el hoy que nos ayuden a garantizar la armonía societaria futura y no tener que atravesar por esa tormenta donde nadie va a salir ileso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!